Soy Luis Puga, comodoro de la Fuerza Aérea Argentina y quiero compartir con ustedes la experiencia de haber sido derribado en combate en defensa de las Islas Malvinas un 24 de mayo de 1982. Es un honor ser parte de la Fuerza Aérea que me enseñó la vida en el aire y me enseñó a superar un alto exponente de combate como son los ingleses. Lo que nunca, nunca me imaginé era que algún día iba a encontrarme con el enemigo y conocer el miedo mirándole a la cara. En una misión de combate fuimos interceptados y derribados por un misil inglés cayendo al Atlántico Sur instantes después de mi inyección. Volando a mil kilómetros por hora y en un instante estar en el agua helada simplemente es empezar la vida de nuevo. Creo que la fuerza que tuve en ese momento la tenemos todos y no hace falta llegar a una situación límite como ésta para que esta semilla que tenemos adentro empiece a germinar. El arte de volar es cumplir una misión. Llegar a cumplir un objetivo implica esfuerzos, sacrificios y alegrías. Implica liderazgo, ver hacia dónde se camina, comulgar con los mismos objetivos. Implica que de alguna forma todos estamos encomunadamente mirando hacia dónde vamos. Es como un piloto que termina su misión aterrizando su avión. Después de ese día, con mi segunda edad, cambió todo. Y creo que lo que no cambió es lo que vale la pena. Darle prioridad a las cosas importantes. Por eso vale la pena vivir. Muchas gracias. Hay un refrán que tenemos todos los pilotos que dice la pista que queda atrás, la altura que queda arriba y los cinturones de seguridad bajo de las nalgas no sirven para nada. Aprovecha el día que hoy viviste porque no lo volverás a vivir. Gracias. 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 Gracias.